Hey, atento, ¿qué me dirías si te digo en este vídeo que 2023 va a tener uno de los mejores Nintendo Directs de los últimos 5 años? ¿Dirías que estoy siendo exagerado? Pues yo te voy a decir que no, no somos exagerados cuando estamos esperando tantísimo de Nintendo para el año que viene Y os aseguro que va a ser el primer Nintendo Direct de 2023, el Direct más esperado, más hypeado y también uno de los mejores Directs que Nintendo nos vaya a ofrecer al nivel de ese memorable Nintendo Direct de 2019 del E3 ¿Queréis saber mi opinión sobre esto sin filtros en el día de hoy? Pues quédense aquí, pero antes tengo que deciros una cosita ¿Buscas pagar mucho menos en tus juegos? ¿Estás harto de gastar muchísimo dinero en ellos? Pues te recomiendo que te pases por Eneva.com Ya hay más de 6 millones de personas que estamos ahorrando en juegos de todo tipo Descarga la app y entra a la web que está disponible tanto para España como en Latinoamérica, el link en descripción Muy buenas Behinders, estamos aquí un día más para dar las mejores noticias del mundo de los videojuegos Y ho ho, estamos ya prácticamente en Navidad y me encanta hacer estos videos reflexivos para el año que entra Y hoy vamos a reflexionar aquí, esperamos, sobre la marcha del tirón Lo que espero del próximo Nintendo Direct, del primer Nintendo Direct que vaya a abrir el año 2023 Realmente va a ser ese Nintendo Direct que nos va a explotar la cabeza Nintendo va a echar toda la carne en el asador Yo creo que vamos a tener cosas muy interesantes para Nintendo Switch y su futuro Y precisamente de eso vamos a hablar aquí, del primer Nintendo Direct y cuánta parte de este futuro que no sabemos aún Se nos va a desvelar ahí ¿Queréis saber todo esto y mucho más en esta opinión rapidísima del video de hoy? Pues no se olviden quedarse aquí y dejar un like bien fuerte, suscribirse, compartir, activar la campanita Si quieren estar al tanto de próximos videos del canal y desde aquí informar que volvemos a los directos de Twitch A lo mejor haremos algún directo random antes de que termine el año Puede ser que después de este video justo estemos en directo, pásense Y recordar, apoyar siempre el canal que ayuda un montón vuestros likes, vuestros comentarios y siempre compartiendo Vámonos para allá con el video opinión del día de hoy Hola de nuevo y bienvenidos a Behind The Games Y es que el hype está por las nubes Tenemos unas ganas de un Nintendo Direct que yo creo que es evidente que nadie puede ocultarlas Y es que Nintendo están teniendo un silencio sepulcral al respecto de lo que vamos a tener de mayo en adelante Lo último conocido es Zelda Tears of the Kingdom Una de las grandes apuestas de Nintendo para el próximo año 2023 Que ya todo el mundo conoce que existe Así como el nuevo Bayonetta Origins, ese juego de Kirby y Fire Emblem Engage Todo eso es la apuesta que Nintendo tiene para el próximo año Pero nos empiezan pues a venir muchas ideas a la cabeza, ¿no? De realmente solo eso es lo que va a haber Nintendo suele tener su calendario mucho más nutrido Solemos tener más información realmente de todo lo que vamos a tener el año que viene Y parece como que hubiese poca, ¿no? Para ser Nintendo Que oye, que no es poco Hasta mayo tenemos títulos Pero, ¿realmente el primer Nintendo Direct de 2023 va a ser un Nintendo Direct determinante? Yo desde aquí os voy diciendo que sí Creo que va a ser un Nintendo Direct determinante De los más determinantes de los últimos tiempos Al nivel del Nintendo Direct del E3 donde salía Dow Bowser con Koizumi Es de mis preferidos Ese Nintendo Direct le tengo un cariño muy especial Así como el Nintendo Direct también Del año en el que salió Switch Y bueno, se vendió muchísimo humo Se nos presentó lo de ese teaser de Metroid Prime 4 con el logo saliendo Donde se nos dijo que había un Pokémon en desarrollo Y más cositas Pero que también nos lleno de hype Pues creo que vuelve de nuevo Ese punto de inflexión donde Nintendo va a ofrecer un Nintendo Direct Muy importante para ellos Creo que se juegan bastante Y vamos a entrar primeramente Al por qué yo creo que este Nintendo Direct va a ser tan especial Y es que repito Al haber tan pocos lanzamientos programados Creo que es de suma importancia Que este Nintendo Direct Tenga como objetivo llenar el calendario Es muy importante que el calendario De Nintendo Switch esté lleno Y creo que esto solo lo vamos a conseguir Obteniendo información en un Direct que sea súper completo No solo recordándonos fechas que ya hay Sino también dándonos adelantos tan importantes Como un primer gameplay de Zelda Tears of the Kingdom Que es imprescindible que sepamos más Anunciándonos nuevos títulos Que van a llegar a lo largo del año Y lo más importante Despejándonos la duda De si un nuevo sistema llega o no llega Necesariamente Nintendo no tiene por qué Despejarnos esta duda Porque Nintendo nunca han prometido Que vaya a llegar una nueva Nintendo Switch Pero como usuarios esperamos Que o se diga o no se diga algo Pero que se nos despeje de la mente Esa duda que tenemos Revido a todas las filtraciones y leaks que ha habido Pues la verdad es que sí Y Nintendo, creo Yo sigo pensando que el año que viene Presentan nuevos hardware No sé por qué Yo lo sigo oliendo Y todo indica Y no deja de indicar Y siempre acaba indicando al mismo sitio Al primer Nintendo Direct del año que viene Sería el momento perfecto Tienen un calendario por definir Muy grande Cosas que se han retrasado Sin fecha Que tienen que darse fecha En este Nintendo Direct Yo pregunto ¿Y si se anunciase ese hardware Con todas esas fechas que faltan? Esos gameplays Que también se tienen que presentar Se presentasen junto a este nuevo hardware No queriendo decir Que se vaya a quedar obsoleta Desfasada hasta Switch Sino Ofreciendo las virtudes De esa nueva Switch En este Nintendo Direct O en esta Nintendo Presentation O como la quieran llamar ¿No? Como si fuese una presentación distinta Que me hicieron con Switch Aunque yo creo Que como la van a tratar Por así decir Como una especie De consola de la familia Yo creo que lo van a incluir En un Direct O en una retransmisión Que no llegue a ser tampoco Una Nintendo Presentation Especial Como si fuese una nueva plataforma Y tal Quieren seguir enmarcándola Como una sucesora lógica Que esté a medio camino Entre sucesora Y consola de la familia Switch Por lo tanto Creo que hacer una presentación Por todo lo alto Sería estar diciendo Directamente a la gente Oigan miren Es que esto es una sucesora No hay más Yo creo que van a ir por ahí Los tiros Creo sinceramente Que vamos a tener Sorpresas Y creo sinceramente Que esta consola Se va a presentar aquí También Tenemos muchas cosas Muchas cosas Encima De la mesa Y otras muchas Que seguimos sin saber Como por ejemplo Las ediciones especiales De Zelda Tears of the Kingdom Seguir más lejos Zelda Tears of the Kingdom Seguramente vaya a traernos Una edición especial De Nintendo Switch Que aún no existe Una edición coleccionista Que aún no existe Tenemos muchas dudas Realmente de cómo Se va a presentar Este Zelda Volvemos a repetir Lo mismo Estamos a mayo Y no sabemos Absolutamente nada Y esto evidentemente A la gente la pone nerviosa Porque Un juego tan importante Del cual no hay Ni siquiera un gameplay Cuando a estas alturas Del primer Zelda Breath of the Wild De Zelda Breath of the Wild Ya había muchísima información Ya había muchísimo gameplay Ya había muchísimo todo Ya prácticamente teníamos Casi tocando en las manos Lo que había Ya habían jugado incluso Se supone Que con Tears of the Kingdom Están apurando Lo máximo posible ¿Por qué? Porque están esperando A que la presentación De los primeros meses del año Sea la determinante Para mostrar Todo el arsenal Que Tears of the Kingdom Va a tener Todo el apartado jugable Lo vamos a ver Desgranado En una retransmisión Y yo creo que van a ir Más para allá Yo me aventuro a decir Que va a haber un Nintendo Direct Y que va a haber un Treehouse O sea Imaginaos lo que os estoy diciendo Yo pongo encima de la mesa Que va a existir Un Treehouse Que va a existir un Treehouse Con novedades En forma de gameplay De este Zelda Y de algún que otro juego Que se presente Y que aparte Vamos a tener un Nintendo Direct Creo que este año Que viene Vamos a tener Dos E3 Vamos a tener El Direct de principios de año Y el Direct del E3 Sí Curioso Porque Zelda Se salta Un E3 Va a ser la primera vez Que esto ocurra De esta manera Que todo lo grande De Zelda No se vaya a mostrar En un E3 Que lo que es el gameplay Se vaya a mostrar Fuera de un E3 Y esto solo puede ocurrir Si Nintendo realmente Tiene un evento Lo suficientemente importante Como para no Enmarcar En un E3 El gameplay Del nuevo Zelda Podían haberlo hecho El año pasado Bueno este año Ya estoy pensando Como si estuviese en 2023 Podían haberlo hecho Este año 2022 En el E3 Pero no han querido ¿Por qué? Porque lo quieren pasar A este evento Que va a ser muy importante Y es que Nos lo están dejando claro A la propia Nintendo Este evento va a ser Tan importante Que han preferido Mostrar aquí El gameplay de Zelda Que van a preferir Mostrar aquí Las novedades Las novedades Que se están guardando Para este año De juegos Que aún no sabemos Cuáles van a ser Hay muchos juegos Encima de la mesa Que se van a anunciar Para el año que viene Y que Nintendo Están así esperando Precisamente A este evento Para decirlos El hype Es enorme Y este Nintendo Direct Yo vuelvo a repetir Que va a ser El Nintendo Direct Más importante Que podamos recordar Desde hace muchísimo tiempo Sinceramente No sé exactamente El planning Que tiene Nintendo Para esta presentación Desconozco realmente Qué es lo que quieren hacer Pero me puedo imaginar Que todo esto Me ha enfocado Por esa presentación De ese supuesto Nuevo hardware Porque Nintendo Creo que se juegan bastante El año que viene Y si quieren sorprender Con este supuesto Nuevo hardware O esta supuesta Sucesora de Switch Que vaya a estar Dentro de la familia Tienen que echar Toda la carne en el asador En un evento Que marque Lo suficiente Como para que este sistema Sea deseado Por todo el mundo Y que los juegos Puedan lucir Lo mejor posible Ya corriendo En este sistema Que se supone Que será más potente Tengo que deciros Que ya Tenéis aquí Mucha información En el canal Que hemos estado dando Todos los días Durante todo el año De las características De la próxima Nintendo Switch De esa filtración Verídica Real de envidia Que nos han dejado Datos muy interesantes De hecho Este mismo mes Hemos tenido varios vídeos Al respecto Que os recomiendo Que le echéis Un vistacito Para que veáis Realmente Como podría manejar Esta consola Los juegos La verdad es que Podría ser Muy interesante Pero por ahora Repito No Sabemos Nada Nintendo Están En un silencio Sepulcral Lo primero Con su juego estrella Que es Tears of the Kingdom Y lo segundo Con novedades Más allá De lo que ya sabemos Tuvimos Lo de Bayonetta Origins Y es que Salvo Bayonetta Origins Un Kirby Que es un remaster Y Fire Emblem Engage Que ya lo sabemos Hace mucho Solo tenemos Zelda Tears of the Kingdom Y diréis Bueno solo Son varios juegos Si vale Son varios juegos Pero realmente Para como Nintendo Suele tener su planning De lanzamientos Como que se antoja Que quizás Hay cosas Que se están guardando Y volvemos a repetir Lo mismo Cuando Nintendo Se guarda tantas cosas Es porque las guardan Para un evento Que quizás Vaya a ser El determinante De aquí A todo lo que tengamos En 2023 Así que yo sinceramente Solo puedo decir Que Espero con muchísimas ganas Este Nintendo Direct Creo Repito Que va a ser uno de los más grandes Que recordemos Creo que ya solo por haber gameplay De Tears of the Kingdom Que es que tiene que haberlo Va a ser uno de los más grandes Creo además Que viendo Treehouse Como va a haber Va a ser más grande todavía Yo creo sinceramente Que Nos espera un gran Nintendo Direct Behinders Yo no sé que opináis vosotros Me gustaría saber En la cajita de comentarios Lo que opináis al respecto Si opináis como yo Si creéis que Nintendo Se están guardando cositas Para este Nintendo Direct Para sorprendernos Para tener más material Para poder mostrar sus juegos De una mejor manera Corriendo en este nuevo sistema Si por el contrario Nintendo creéis Que no va a mostrar Ningún nuevo sistema Que simplemente Van a hacer un gran evento Que también podría ser Porque también tienen que definir Muchas cosas A la entrada de este año Y también volvería a ser Esas nuevas consolas virtuales Que todavía No nos llegan Que eso es otra Porque creo que en Nintendo Switch Online Deberían demostrar Esas novedades Que tienen que llegar Ya os hablé también De las novedades en la ISO Una ISO renovada Que nos llegaría el año que viene Así como nos llegaría Esa nueva consola Por fin De Game Boy Que podría implementarse Por fin el año que viene Cerrar los lanzamientos de 64 Al menos los lanzamientos Más importantes en Switch Y anunciar Esa Game Boy Advance Con un catálogo inicial Que iría aumentándose Como ha hecho el resto Y quién sabe Si alguna consola más Porque esto vuelvo a repetir Podría darse Que incluso Trincas Como han estado Otras consolas de Sega Pudiese también estar En el catálogo Por ahora todo es un misterio Pero yo creo que es más que posible Que esto pueda darse Así que yo No pierdo la esperanza Behinders No sé qué opináis vosotros Al respecto De si pensáis Que realmente este Nintendo Direct Va a ser un Nintendo Direct Determinante Va a ser un Nintendo Direct De estos que van a marcar épocas Si creéis realmente Que Nintendo se están guardando Algo gordo Y que vamos a empezar el año Con el primer evento de Nintendo Seguro que en enero de febrero Con una cantidad tan brutal De anuncios y bombazos Que no vamos a saber Ni para dónde estamos Sabemos Nintendo Diréis que ganas tengo De decir eso en el canal En fin Muchísimas gracias a todos Por haber estado aquí Recordad que vamos a estar Subiendo tops Durante toda la Navidad Vais a tener tops De todo tipo De diversa índole Así que os invito A que os quedéis aquí Y que le echéis un vistacito A todo ello Vamos terminando ya Prácticamente el año Madre mía Que año hemos pasado Estoy seguro que el año que viene Vamos a tener muchísimo más Que Nintendo va a comenzar el año Por todo lo alto Muy, muy, muy fuerte Y espero que vosotros Lo comencéis conmigo Viendo aquí los Nintendo Direct Como cada año Los vamos viendo Yo creo que el año que viene Repito Vamos a empezar Con un Nintendo Direct Que es movidito Déjenme aquí abajo En la cajita de comentarios Lo que opinan Al respecto de este tema Y no se olviden por supuesto De dejarme un like Bien fuerte De suscribirse De compartir De activar la campanita Si quieren estar al tanto De próximos vídeos del canal Recordar Que aquí abajo También tenéis un link A Eneva Juegos digitales Muy baratitos Para regalaros Para regalar estas navidades Y recordar Por supuesto Que os espero aquí Con más y mejor En la próxima entrega De Behind The Games ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.